¡No se puede! ¡No se puede! ¡Yo quiero ver a mi papi! ¡No se puede! ¡Yo quiero ver a mi papi! ¡No! ¡Yo quiero ver a mi papi! ¡Aquí nadie me trajo! ¡Lamentablemente es la realidad que a diario se vive en el país! En lo que va del año ya se registran aproximadamente 2.200 asesinatos. ¡Yo quiero ver a mi papi! ¡Mi papi! ¡Mi papi! Cuatro hijos que ahora quedaron en la orfandad. Su padre fue asesinado en el cantón Copinol en San Rafael Cedros. Se dirigía a su lugar de trabajo donde era jefe de vigilantes de una empresa. A trabajar iban, cuando oí los disparos. Pero usted sabe que estos hombres tiran y no sabe eso. Dice bueno que es por gusto, pero no, por algo. Cuando el muchacho que llegué le dijo a un muchacho que mataron a tu hija. Y me averigüe. Según hipótesis policiales, los hechores pertenecen a grupos terroristas de la zona, a quienes no les bastó con arrebatarle la vida en un instante, sino que también se llevaron sus pertenencias, incluyendo su arma de trabajo. Le robaron todo, maletín, dulce, cartel, una libreta y la pistola. El Salvador se ha convertido en una nación que pide a gritos un alto a la violencia. Sin embargo, pareciera que los altos mandos no quieren escuchar ni ver la realidad, donde somos víctimas de delincuentes que caminan tranquilos por las calles. Con imágenes de Emerson Amaya, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.